Las esposas son campeonas para echar indirectas, dice si vio a la vecina, ¿no? ¿No le ha notado nada raro? Se mandó a operar. Lo que es una de buenas es que consiguió Mario con plata, ¿no? O sea... Y uno, si no, pues, pero bueno, no pasa nada. Y ellas empiezan a echar indirectas después. Ay, mi mamá, así me dijo siempre. No se vaya a casar con el primer pelagato que le eche, cuento, mija. Oiga, vi en internet que hay una persona en el mundo, un muchacho que habla 16 idiomas. Imagínense eso, hablar uno 16 idiomas. Pero yo que sé que ese man hablará todos los idiomas, pero no entiende uno que no entendemos nosotros y es el idioma de las mujeres. Porque son hermosas, son maravillosas, pero es difícil de entender a las mujeres porque las mujeres tienen un idioma tan particular que echan puras indirectas a veces. No se han dado cuenta de eso, no se han dado cuenta de eso. Uno va saliendo de la casa y la mamá de uno le dice, ¿usted no me sale? ¿Para dónde va? Uno, mamá, mi papá me dio permiso. Ellas salen en la puerta y dicen, salga. Salga, salga, salga. A ver, salga. La palabra salga es que uno se va, pero uno llega el momento en que uno como que salga. Y uno dice, no, mejor no, mejor no voy. No, yo mejor me quedo de la casa. No, mamá, tranquila, yo mejor no. Sí, ellas son así. Eso es increíble, eso es increíble. Además que con el respeto que se merecen las damas, que son maravillosas, pero las mamás son especialistas en echar indirectas por teléfono. Uno llama a la mamá y desde que uno la salude, uno ya sabe cómo está la vuelta por allá. Uno, hola mamita, ¿cómo le ha ido? Bien, hijo, bien, 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 bien. Sí, señor, bien. ¿Qué le pasó? No, no, yo nada, no, no, bien. Pero mamita, ¿qué le pasó? ¿Por qué está en la casa? No, pero ¿pa qué? Su hermano llamó que fuera a la finca, yo ¿pa qué iba a ir por allá? A ensuciar. Los únicos zapatos medio buenos que tengo yo. Los únicos que medio me quedan, ¿pa qué? Me voy por allá, no, eso yo mejor. Me quedé aquí y todo. Iba a hacer mercado, pero también si nadie me ayuda en esta casa, yo también sola, ¿qué me voy a hacer para el mercado? Pues si quiere voy y le ayudo a hacer mercado. No, ya, ¿pa qué? Ya cerraron, ya ni, ¿pa qué viene? Eso, ¿para qué? Déjeme traer mano. Y eso es increíble. Y eso son todos los días con los indirectazos, pero uno ya se acostumbra. Es más, uno ve a estos muchachos jóvenes y todo ya con su novia en el seno de su hogar para saber que en unos años si irán para otro seno, que si irán a mañar, quién sabe dónde si irán. En el primer seno que lleguen allá y ellos creen que a la cada cosa cambia, no, es peor, las esposas son campeonas. Pero echar indirectas, dice, sí, vio a la vecina, ¿no? No le ha notado nada raro, se mandó a operar. Lo que es una buena es que consiguió Mario con plata, ¿no? O sea... Y uno, sí, no, pues, pero bueno, no pasa nada. Y ellas empiezan a echar indirectas después. Ay, mi mamá, así me dijo siempre. No se vaya a casar con el primer pelagato que le he hecho, mi hija. Y uno no dice nada, uno por dentro piensa, uy, yo pensé que mi suegra me odiaba, hermano, ¿verdad? Me hubiera hecho un favor el verraco, pero no. Sí, son así, son así. Ahora, y decimos, oye, y la vecina sacó la vista americana. Es que se van a conocer al ratón miquis. Por ahí, oye, como el sucio, si es chaval, no hay nada.